Papi Verde y Tuyug Gracias a todos nuestro pe守ado Papi Verde y Tuyug Papi Verde y Ricardo Papi Verde y Tuyug Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Ricardo Cumpleaños feliz Que lo ponga feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo siga cumpliendo Hasta el año Siempre Claro, muchas gracias a todos Pueden sentarse